Las flores y la lluvia me acompañan en mis noches de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una pavesa. Ya la enramada se secó, el cielo y el agua le negó. Y así tu altivo corazón no me escuchó. Como ave errante viviré buscando alivio a mi dolor. Con la añoranza de tu amor yo moriré. Ya la enramada se secó. El cielo y el agua le negó. Y así tu altivo corazón no me escuchó. Como ave errante viviré buscando alivio a mi dolor. Con la añoranza de tu amor yo moriré. Con la añoranza de tu amor. Como ave errante viviré buscando alivio a mi dolor. Con la añoranza de tu amor yo moriré. Con la añoranza de tu amor. Con la añoranza de tu amor. Gracias.